Vamos a comprobar cuánto sabes de matemáticas. Pregunta número 1. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama el resultado de una multiplicación? Producto. Pregunta número 3. ¿Cuánto es la mitad de 30? 15. Pregunta número 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? 8. Pregunta número 5. ¿Cuánto es 10 más 2 por 5? 20. Comenta cuántas preguntas has acertado y cuánto es menos 6 más 10. ¿Cuál es tu respuesta? 10. coconut. 20.